Más de ti, mucho más de ti, más de ti, Mucho más de ti, lléname de tu presencia, y hazme como tú, Ven y lléname de tu presencia, y hazme como tú. Dice la hermosa palabra en el Evangelio de San Mateo, Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, sean bienvenidos a esta cita de la tarde, cuando miramos la cruz, Y miramos a Jesús, con su costado abierto, Donde emana para nosotros la fuente de la misericordia, de la redención, de la salud. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor, permanezca con ustedes. Con tu Espíritu. Amado Señor, en este mes de octubre, queremos mirar el corazón de la siempre Virgen María. Queremos, Señor, ser misioneros, testigos de la misericordia, misericordia que sana. Y queremos, Señor, que extiendas tu mano llena de amor y misericordia sobre el sínodo de la sinodalidad en Roma. El sínodo caminar juntos en el Espíritu, para encontrar la dirección que el cielo nos quiere mostrar. Señor, en esta tarde nos queremos regocijar en tu presencia. Queremos presentarte a todos los miembros de la iglesia como piedras vivas que van a participar en el sínodo con la animación del Papa Francisco. Bendito sea, Señor, hoy te entregamos nuestras vidas, Señor, en esta tarde de la misericordia, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras enfermedades, nuestros miedos, nuestras angustias. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, en esta hora, esta hora de la gracia, ven a sanar, ven a consolar, ven a liberar, ven a restaurar. Ven Espíritu Santo, fuego de amor, que todo lo sanas, todo lo transformas. Ven Espíritu Santo, toca nuestras vidas, nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra iglesia universal. Ven Espíritu Santo, derrama tus preciosos siete dones. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. Haz tu obra en mi vida, haz tu obra en mi ser. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Ven Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Ven Espíritu de Dios. En honor a la llaga de la mano derecha, bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga de la mano izquierda, bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Un día Jesús entró a la casa de Saqueo, Lucas 19. Entró no al lugar físico, entró a su corazón. Saqueo experimenta la misericordia de un Dios tan bueno, que se acerca a su casa, lo libera y lo sana. Señor, a quien haya quitado algo le devolveré cuatro veces más. Por eso Jesús exclama, hoy la salvación ha llegado a esta casa, a este corazón, que el cielo también ha tocado. Jesús, míranos con ojos de misericordia en esta tarde. Te adoramos, Jesús, en la Santísima Eucaristía. Regalo bendito de tu presencia, de tu gracia. Mi alma tiene sed, tiene sed de ti. Tú me sacias, tú me sacias. Mi alma tiene hambre de tu cuerpo y de tu sangre. Tú me alimentas, tú me alimentas. Pues tu sangre es la verdadera bebida. Y tu carne es la verdadera comida. Quien come de ti no perecerá. Contigo vivirá, contigo vivirá, en él tú vivirás. Pues tu carne es la verdadera comida. Y tu sangre es la verdadera bebida. Quien come de ti no perecerá. Contigo vivirá, contigo vivirás. Contigo vivirás, en él tú vivirás. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga del pie izquierdo. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la Santísima Llaga del costado abierto. Amado Rey, amado Señor, acoge las intenciones de los que estamos delante de ti. Esas intenciones puestas en el chat. Que esa escritura, Señor, se vuelva a plegar y aviva. Ofrenda que suba hasta el altar del cielo. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor, Dios poderoso. Gracias, gracias, Señor maravilloso. Gracias, gracias, Señor, Dios poderoso. Gracias, gracias, Señor maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, Dios poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre. Amén. 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 Y tu fidelidad es sin final, es sin final. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es sin final, es sin final, es sin final.